A los dos hombres que tienen el honor de cerrar estos campeonatos, ahí vemos a Enrico Itauma la última sensación del super pesado inglés, es campeón de todo, fue campeón de School Boys en 2018, campeón de Europa Junior 2019, campeón de Europa en categoría joven en 2022, este mismo año, campeón también de los Juegos de Juventud en ese 2018, Enrico Itauma y el ucranio Oleksandr Zelensky, el bronce europeo, precisamente es una reedición de la semifinal de los campeonatos de Europa de Bulgaria, allí Enrico Itauma que ganó todos sus combates antes del límite, derrotó por RSC en el primero a Oleksandr Zelensky, vamos a ver que puede oponer Zelensky a la super figura de futuro que es Enrico Itauma, ahí tenemos a los jueces de este último combate del campeonato, el número 573, de los jueces de este último combate del límite, nuestro amigo belga, la altura terrorífica de Oleksandr Zelensky, de Enrico Itauma, también su hermano Karol Itauma, es boceador, Enrico Itauma busca seguir la tradición de David Price en 2008, de Anthony Joshua en 2012, de Joy Joyce en 2016 y de Fraser Crack, en 2020, en Tokio, aunque disputados en 2021 los juegos por la pandemia, los últimos grandes superpesados británicos, de categoría ahora más de 92 kilos, tiene que limpiar los guantes de Enrico Itauma, que de momento ha comenzado bastante a la expectativa, estudiando a su rival, a un rival que ya conoce de esas semifinales de los campeonatos de Europa, donde todo se acabó en el primer asalto con un RSC, allí cazó rápidamente Enrico Itauma, a Oleksandr Zelensky, de momento ha comenzado las acciones con más tranquilidad, Itauma, intenta sacar la izquierda adelantada, llega la primera mano abajo del ingrés, muy activo con la mano adelantada también, ha llegado ya la pelea Enrico Itauma, y cuidado con esos cruces de golpes, está muy muy rápido, muy explosivo Enrico Itauma, mantenido a distancia al menos, con esa mano izquierda adelantada, Zelensky, el representante ucranio, al fortísimo, Pugil ingrés, poco a poco va cortando mejor el ring, va aproximándose, Itauma, va encontrando la distancia para sacar sus golpes, un hombre de pesada, de pegada severa, Enrico Itauma, y de moverse, Zelensky, que cambiaba de guardia circunstancialmente, la izquierda, recta un poco descendente, porque había flexionado mucho las piernas, Zelensky, que sale de ahí como puede, va a ser difícil que la aguante los nueve minutos, con esa táctica, Zelensky y Itauma, sobre todo a medida que pasen, los segundos, falla la izquierda, buena la esquiva, con un desplazamiento de Zelensky, cuidado, que llegaba con la derecha, ahí vemos cara de, sufrimiento circunstancial de Zelensky, ante esos ataques, ha ido, comiendo terreno, Enrico Itauma, concluyen los primeros, tres minutos, el último combate de estos campeonatos, 573, ahí vemos, hasta un 18, 19, dan cuatro, de los jueces, por la Sander Zelensky, desde que dio un paso adelante, Enrico Itauma, prácticamente no ha sacado manos, se ha dedicado a no cometer fallos, sabe que una mano certera, de Enrico Itauma, puede acabar con todo el combate, por la Sander Zelensky, que ganó, a Sabud y Alisada, para el Azein Bayano, en octavo de final, al Indio Ring, en cuartos, ya sorprendente, y bajito, para la categoría coreano, Inho Koi, coreano del sur, en semifinales, Enrico Itauma, vamos a por el segundo, asalto, llega a la derecha, recta, de Itauma, más ofensivo, de momento, en los inicios, de este segundo round, Olesander, Zelensky, eso es bueno, para el combate, pero, cuanto más riegos, asuma, el ucranio, más huecos, pueden existir, para las manos, de Enrico Itauma, que ya ha quedado, dos avisos, en este segundo, asalto, en estos 40 segundos, algo más, que llevan, disputados, volviendo a cortar el ring, Enrico Itauma, Vaya izquierda, que intentaba con todo, Enrico Itauma, casi 100 kilos, de puro músculo, una mano de esas, encerrándose, en la esquina ahora, cuidado con la izquierda, cayó el protector bucal, ahí lo ven, nuestros compañeros, de realización, se llaman ese, protector bucal, siguen activos, tras 573, combates, está subiendo, la intensidad, de los golpes, de Enrico Itauma, entra la derecha, ahora también, de Zelensky, pero mucho más, dubitativa, desplazamiento, ha perdido también, algo de velocidad, en los desplazamientos, Olesander Zelensky, busca el 1-2, el Ucranio, por dos veces, ahora sí, pero cuidado, la cuenta de protección, si aprieta Enrico Itauma, esto puede acabarse, habían llegado ya, varias manos, claras, iba increscendo, vamos a ver, si Olesander Zelensky, quema las naves, pero si se detienen, los golpes, el poder, de Enrico Itauma, va a ponerle, en un continuo aprieto, las 10, de la noche pasadas, aquí, en Lanucia, 20 segundos, de este, round central, Enrico Itauma, fijando sus golpes, espera el desplazamiento, la lluvia de manos, por parte de Enrico Itauma, y lanza nuevamente, el protector bucal, está cansadísimo, Olesander Zelensky, pidiendo ya, el minuto, me descanso, aprobarán los 10, 8, en este, asalto, ahí tenemos, todos los jueces, 10, 8, 8, menos, 1, el señor, Alitaez, Alise Alitaez, el, kazajo, las indicaciones, para Olesander Zelensky, golpes, rectos, y desplazamiento, la receta, fácil decirlo, desde aquí fuera, muy difícil, cuando estás, en el ring, con un hombre, como Enrico Itauma, vamos a por los, tres últimos minutos, ahora sí, la recta final, de estos campeonatos, sale valiente, Olesander Zelensky, sin embargo, cuidado, que aprieta desde el principio, Enrico Itauma, tiene que agarrarse, el ucranio, la izquierda, nuevamente, menos mal, que esquivó ese golpe, Olesander Zelensky, que se perfilaba, de zurdo, circunstancial, para intentar sorprender, a Enrico Itauma, pero también tiene, numerosos reflejos, vamos a ver, qué ocurre, se, le desprendió, un velcro, del casco, ahí tenemos, cuando quedan, dos minutos, y dieciséis segundos, de este, tercer y último asalto, de la final, y del torneo, el combate, 573, el que pone, el punto y final, la final, en nombre, de super pesados, de más de 92 kilos, que están protagonizando, este, gigante de azul, Olesander Zelensky, y la muralla, que es Enrico Itauma, sacaba a la izquierda, con potencia, el ingrés, que sabe que está, que si no arriesga, es el campeón, del mundo, el título, que le faltaba, y ha ganado, campeonato de Europa, de School Boys, campeonato de Europa Junior, campeonato de Europa Joven, y ahora se va a proclamar, campeón del mundo, uff, dos manos, a punto estuvo, el señor, Felice Pompili, de aplicar la cuenta de protección, debe aplicarla ahora, muy bien, señor, Felice Pompili, puede acabar el combate, está muy cansado, Olesander Zelensky, deja seguir, si llega una mano más, la va a detener, señor, Felice Pompili, si mete a la izquierda, Enrico Itauma, esto se puede acabar, incluso antes del límite, vamos a ver también, lo intenta todavía, más a la defensiva, que en el aspecto ofensivo, 40 segundos, Enrico Itauma, que sigue hacia adelante, una nueva derecha, una nueva derecha, recta, la izquierda potentísima, ahora en forma, de crochet, con uno, el Sander Zelensky, que ya está, terriblemente cansado, hay que detener el combate, piden desde la esquina, que se detenga el combate, el Ichion Ben, que da a 10 segundos, por finalizado el combate, la orden, la orden, llegó, ahí vemos cansadísimo, ahí lo tenemos, con una hemorragia, cansado, lo había puesto todo de su lado, Ole Sanders, Zelensky, que ya estaba, muy atrás en las cartubinas, sobre todo muy, cansado y dolido, por esas manos, que llegaron de este hombre, del campeón del mundo, de Enrico, Itauma, que consigue así, el título que le faltaba, campeón del mundo, la nueva sensación, del super pesado, Ingrés, más de 92 kilos, y ahí tenemos, la proclamación, Enrico Itauma, Campeón del mundo, incontestable, un torneo excepcional, para él, el último combate, que hemos visto, aquí en el pabellón municipal, Camilo Cano, de la Anuncia, de la Anuncia, enrico Itauma, es sultante, y nos van a quedar, únicamente, la entrega, la entrega, de medallas, las últimas, tres ceremonias, medallas, ahí tenemos, las medallas, en menos de 92 kilos, en hombres, más de 81, en mujeres, y cenaremos, con, enrico Itauma, al hombre, que estamos viendo, la victoria, en las repeticiones, en lo alto del podio, en más de 92 kilos, las tres últimas, las ceremonias, de entrega, de medallas, para poner, punto y final, a unos, a unos,